El sector de la línea férrea zona rural del municipio Bosconia fue asesinado a Carlos Antonio Jiménez Gámez de 21 años quien recibió un impacto de bala en la cabeza. La madrugada del lunes el hecho que son materia de investigación para las autoridades. El hombre falleció aproximadamente a las 3 de la madrugada en el hospital San Juan Bosco del municipio Bosconia a donde fue ingresado tras el hecho. Las autoridades policiales desconocen los móviles del hecho sin embargo no se descarta un ataque sicarial ya que la víctima registra antecedentes por el delito homicidio por hechos ocurridos en septiembre del 2021 y por el delito de porte de estupefaciente además que tenían medida de detención domiciliaria. Jiménez Gámez residía en la carrera 23 del barrio 18 de febrero en el municipio de Bosconia.